Sí, va a ser un partido muy importante como todos los que venimos jugando y vamos a tener que valorar el punto que rescatamos en Rafaela, la verdad que fue muy importante y a seguir sumando como lo venimos haciendo el resto del campeonato. Antes que nada, que no nos conviertan, vamos a empezar así de comienzo del partido, después vamos a tratar de hacer lo que venimos haciendo siempre, rescatar el punto y mejor si sacamos la victoria. Trato de fijar en el equipo, depende de nosotros, la verdad que tenemos que trabajar y seguir como venimos trabajando, la verdad con humildad y sacrificio, yo creo que vamos a sacar un buen resultado el fin de semana. Y vamos a tener que analizar el partido desde el principio, la verdad que ellos van a ganar, van a necesitar ganar, nosotros también, para estar tranquilos y le vamos a jugar como venimos jugando, analizar el partido y hacer lo que sabemos hacer. No, también con un empate, la verdad que mientras que sumamos, como venimos haciendo todo el torneo, todo nos viene bien y seguir de la misma manera como lo hicimos durante todo el campeonato. He aprendido mucho durante todo este tiempo, he trabajado bastante también, gracias a Dios me ha tocado convertir y sentirme bien, pero yo creo que no me tengo que quedar acá, tengo que seguir trabajando y sumar para el plantel que es lo que nos va a venir bien.